Tu eres la persona que quiero, quiero estar contigo mi cielo Tu manera de ser me encanta, y hace que yo viaje al cielo Con tan solo verte suspiro, quiero estar yo siempre contigo Soy celoso porque te quiero, no quiero perderte mi cielo Quiero que seas para mi, juntos por siempre vivir Niña tu no vas a sufrir, tu eres la razón para mi Tu hiciste latir el mío, este corazón tonto y frío Tu hiciste latir el mío, este corazón tonto y frío Tu manera de ser me encanta, cuando me besas y tu me abrazas Hiciste que mi corazón latiera, un chico de barrio enamorado de una fresa Tu manera de ser me encanta, cuando me besas y tu me abrazas Hiciste que mi corazón latiera, un chico de barrio enamorado de una fresa La manera de ser que tienes, cariñosa chica y linda Con el corazón muy amable, te entrego este mi niña Con tan solo yo mirarte, te robaste mi corazón Te entrego amor y cariño, juro por siempre estar contigo Soy tu novio, también tu amigo, puedes contar siempre conmigo Con tan solo un beso, te llevaste todos mis suspiros Una mirada, haces que me enamores y no tenga frío Solo tú y yo, por siempre amor Yo cuidaré tus pasos, y si tú estás triste seré tu payaso Seré tu payaso Tu manera de ser me encanta, cuando me besas y tu me abrazas Hiciste que mi corazón latiera, un chico de barrio enamorado de una fresa Tu manera de ser me encanta, cuando me besas y tu me abrazas Hiciste que mi corazón latiera, un chico de barrio enamorado de una fresa Tu manera de ser me encanta, cuando me besas y tu me abrazas Y si sé que mi corazón la tierra Un chico de barro enamorado de una fresa Tu manera de ser me encanta Cuando me besas y tú me abrazas Y si sé que mi corazón la tierra Un chico de barro enamorado de una fresa